¿Vemos Tommy? ¿Estás ahí? A ver, a ver, Tommy. Tommy se ha encargado de traer todas las cosas. Aquí está el sobre y hoy puede ser, a ver, hoy puede ser, a ver, hoy puede ser. Y Mundo Marino invitan a Gustavo y a su familia a vivir un día lleno de emociones. Obviamente, Mundo Marino, para que lleves a tu sobrino, a tu sobrino, a los dos. ¿Van a ir a Mundo Marino? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Buenísimo. Y el más chiquitito también. ¿Es tímido? Es muy tímido, sí. No salió el tímido. Acá es tímido. Acá es tímido. Después con el bolsín y todas esas cosas no sos tímido, ¿no? ¡Epa, caramba! No quiero imaginarme lo que va a pasar en Mundo Marino. Pero bueno, seguramente lo van a disfrutar. Muchísimas gracias. No, a vos. Gracias, Gustavo, por venir a acompañarnos.